Hola, en este video vamos a hablar sobre OpenCB, que es la librería que vamos a usar para trabajar con imágenes en la primera parte del curso. OpenCB es una librería que es OpenSource y que tiene APIs para trabajar con distintos lenguajes. Actualmente está en la versión 4, y las distintas versiones, aquí hay que hablar un poco de la historia, tengo que saber. La versión 1 es antigua y está hecha en C, y luego la versión 2 fue reescribir toda la librería en Cmamás. Y rehicieron todos los algoritmos, no casi todos los algoritmos, hay algunos algoritmos que se quieren hacer. Y bueno, y esa fue la versión 2, con la versión 3 y la versión 4, son esencialmente enfocados en lo que se llama los wrappers. Python y Java esencialmente son las librerías, son solamente las funciones que llaman al core que está hecho en Cmamás. Entonces, finalmente todo el código está ocurriendo en Cmamás. Este código Cmamás puede ser compilado en Linux, Windows, Mac, Android, incluso en Raspberry. Lo he podido hacer funcionar. Actualmente la versión 4, pero en realidad no hay gran diferencia con la versión 3, excepto algunas librerías de deep learning que van cambiando, que es donde se está trabajando ahora en la Pc. Bien. Como decía, el núcleo está hecho en Cmamás, y vamos a ver brevemente, sobre breve, cómo funciona Cmamás. Bueno, para Cmamás, en Ubuntu, una forma fácil de hacerlo es descargar una versión ya compilada, que aquí uno, esto es descargar el compilador, Cmamás, y aquí están las librerías ya compiladas. En Windows se puede hacer algo parecido, excepto que uno tiene que instalar primero una librería como un paquete, en realidad como M6-2, que lo que hace es que da un entorno de Linux en Windows, y se instala un administrador de paquete que se llama Pacman, y que ahí uno descarga aquí, esto da el entorno de Linux, aquí está Make, por ejemplo, y otros comandos útiles de Linux. Este instala el compilador G++, que se llama, quien hace este compilador se llama NGWBW64, ellos hacen el compilador G++ para Windows, y luego uno instala, aquí está, la librería de estos mensajes. ¿Ok? Si uno hace eso, ahora tiene el ambiente para Linux y para Windows. Les voy a dar un documento más detallado. Pero aquí, para hablar de C++, en realidad quiero dar un par de detalles, solamente que es necesario saber. En C++, una imagen se llama, una matriz, se llama MAT, esto aquí se llama el namespace, se llama más. Esto está separado por dos puntos, dos puntos. Doble dos puntos. ¿Ok? Y una matriz, una imagen, es esencialmente un pequeño struct, donde vienen datos del header, como el size, y el tipo de dato que tiene, y tiene algo que se llama el data, que es un puntero a un buffer, donde están todos los píxeles. Y este aquí, este buffer, es el que pesa varios megabytes, porque son los millones de píxeles. ¿Ok? Bueno, esta función, y el M, el M es este. ¿Ok? El M, la matriz M, quiere un header, y ese header tiene funciones y tiene este puntero al buffer. Uno puede acceder a modificar cada uno de los píxeles llamando a la función at, donde aquí hay que decir el tipo de dato que está guardando el buffer. Un char es un canal, una imagen 10, de un canal de 8 bits, o un vector de 3 bytes, si es que es algo a colores. Y aquí uno da las coordenadas, y ahí uno puede modificar cada uno de los píxeles. Si es que es algo a color, entonces esto sería 10. Esto es color. Lo más típico es que sean de 8 bits. ¿Bien? Bien, y lo interesante es que estos, los headers, los headers se copian, y cuando uno copia imágenes y mueve imágenes, se van copiando sus headers, pero el buffer no se copia. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Hace lo posible por no copiar buffer porque es una operación cara. Esto son muchos megabytes en memoria, y por tanto cuando uno puede crear, por ejemplo, subconjuntos, entonces esto es una imagen, no creo que acá hay una imagen, no sé, un paisaje. Esto internamente, todos estos bytes, es un gran buffer. y cuando uno crea un, uno puede crear una imagen que sea un subconjunto, solamente eso, entonces esta es la imagen 1, y esta va a ser la imagen 2, que va a ser solamente este subconjunto, este subconjunto va a apuntar al mismo buffer, y cambiando el header, uno puede decir, cambia el inicio y fin de donde tiene que leer del mismo buffer. ¿Ok? Entonces es súper eficiente, es súper eficiente el uso de la memoria, y no pensé, porque es clave, porque aquí uno está jugando con matrices de megabytes, para allá y para acá, no puede andarlas duplicando. Solamente duplica headers, que son súper rápidos. ¿Ok? Si uno eventualmente quiere modificar y copiar el buffer, hay que llamar la función clark. ¿Ok? ¿Ok? Eso que tengo con cuidado, porque de repente son dos imágenes distintas, y uno modifica una y se modifica la otra también. Por eso es que hay que tenerlo en cuenta. Y en particular, por ejemplo, una función, casi todas las funciones de OpenCV, por ejemplo esta que se llama attration, recibe una imagen de entrada, entonces aquí esto recibe una imagen con su buffer. Y esto recibe otra imagen, una imagen de salida, donde va a escribir el resultado del procesamiento. ¿Ok? Y entonces lo que hace es que es una imagen, cuando no ha sido inicializada, es el buffer y esto está en nulo. Y entonces si es que la imagen de salida no tiene buffer, le va a crear un buffer. El buffer del tamaño que necesite para guardar la serie, la salida de ello. Si es que el buffer ya existe, entonces lo va a reusar. Y si es que la imagen de entrada es la misma y la imagen de salida es la misma, uno pone la misma imagen como entrada y como salida, entonces usualmente va a ser un procesamiento in place. Si es que el algoritmo lo permite, si no se puede, va a arrojar un error. Entonces eso hay que tener en consideración con las matices donde se ven. Aquí hay código fuente en C++, de un pequeño código de ejemplo. Entonces aquí me gustaría ver cómo aquí está llamando la función inread. Inread es la función que permite cargar imágenes, recibe el nombre de la imagen y uno le integra constantes. Esta constante, inread color, asegura que lo retornado va a ser una imagen de color. Tres canales, ocho bits. Ya que es lo que uno usualmente espera. ¿Ok? Eso es una simplificación porque hay imágenes que están guardadas con distintos tipos de datos, pueden tener más de un canal. Este inread color, todo lo retorna, lo convierte para que sea de tres canales. Tres canales. Y ojo que los tres canales son B, G, R, N, C. Entonces la imagen tiene tres canales, pero es en B, G, R. ¿Por qué? Porque así es lo que se ve. Uno puede saber si es que la imagen cargó o no, si es que tiene ese buffer de datos. Y aquí estamos preguntando si es que el buffer de datos es nulo, entonces salimos. Luego aquí llama la función CBT color. La función convert color recibe una imagen de entrada. La imagen de entrada es la imagen que ya cargamos, que sabemos que tiene datos. Y aquí ponemos como salida esta imagen gris, que aquí la declaramos, entonces está vacía. Pero aquí se va a llenar. ¿Y con qué se va a llenar? Con la imagen en gris, que aquí está en una constante, donde estamos diciendo que hace una conversión de color desde B, G, R hacia el B, G, R, to gray. Y por tanto, lo que va a escribir en la salida es la imagen en gris. Ya que hay distintas constantes, entonces uno puede hacer, por ejemplo, B, G, R, to, H, C, R. Y ahí uno puede ir haciendo conversiones de espacio, en distintos espacios de color. Hay varias constantes y pueden ver la documentación. Entonces aquí la imagen gris ya está en gris. O sea, la imagen, claro, img gris tiene la imagen en gris. Luego la función Threshold lo que hace es que la convierte en una imagen gris, pero con dos colores, cero o 255, 255 es blanco. Y esta es la imagen de entrada, entonces recibe la imagen en gris y la imagen bin y img bin va a quedar con la salida. ¿Ok? Y bueno, aquí vamos a explicar después, en el siguiente video vamos a explicar qué significa esta constante Opsu. Un algoritmo, un algoritmo que permite binarizar la imagen. y escribimos la salida. Este código de acá es imprimir al output. Esto es el printline y esto aquí es el concatenador. Concatenador para el printline. Esto es como estándar en SemasMás. Que SemasMás hacen overload de este operador para ir escribiendo la salida estándar. ¿Ven? Y luego la función ImShow permite imprimir a pantalla la imagen. Wiki lo que hace es que se queda esperando por siempre una tecla y esto retorna el carácter de la tecla porque aquí no vamos a hacer nada con ello, así que solamente es un pausa para poder ver las imágenes que estamos mostrando. ¿Ok? Bien. Esto se... A verlo aquí tengo el código fuente ya preparado. Este es. Aquí está abierto. Este es el mismo código fuente que estamos viendo acá y esto hay que compilar. Para hacer eso aquí tengo el... Aquí tengo el ambiente en SemasMás donde la gestión se llama EJ1 y aquí está la línea de compilación. Notar que algo que es interesante es que en realidad este es código fuente es SemasMás11. Algunos piensan que el código que SemasMás es un lenguaje antiguo pero en realidad es bien moderno y tiene funciones bien interesantes y una sintaxis bien agradable de programar. Incluso hay un SemasMás más moderno SemasMás17 pero el 11 ya es como bien estándar y funciona súper bien y hay soporte en todos los sistemas operativos y casi todos los compiladores. Si uno juega con SemasMás11 ya es el lenguaje súper útil. Aquí el W es que use los warnings algo que como regla general como norma higiénica útil. Y aquí está esto entonces aquí lo llamamos haciendo EJ1 y necesito una imagen de entrada aquí tengo una imagen preparada y aquí escribió las tres las tres imágenes de Azaria recuerden aquí en el código fuente hace esos tres InShow aquí están estos tres InShow aquí uno dice el nombre de la ventana que es ese nombre que está ahí y aquí están la versión color la versión convertida a gris y la versión binarizada con un con un umbral automático que aquí se escribió a pantalla dijo umbral 92 siguiente video más adelante vamos a ver cómo se hace eso y luego hacemos un pauso así que apretamos cualquier tecla y esto se cierra ok bien bien ahora aquí hay un ejemplo un poco más un poco más complicado un poco más largo donde quiero mostrar cómo es cómo es cómo se leen videos y la webcam bien el objeto se llama el video capture y recibe la función open recibe un string si es un string entonces es un archivo implica archivo o la función open recibe un int implica y un entero un número 012 implica webcam eso también es confuso dependiendo el tipo de datos es 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 que entiende si es un archivo de video un mp4 o una cámara bien entonces aquí lo que vamos a hacer es que vamos a intentar abrir ese archivo y si es que no pudo abrirlo vamos a intentar a ver si es que es una webcam y bueno si es que no lo pudo abrir sale aquí vamos a crear la ventana y aquí declaramos tres matrices vacías y vean como se lee una webcam o un video aquí quiero dejar en claro esto hay una función que se llama graph la función graph intenta ver si es que viene un frame y va a retornar verdadero verdadero si existe si existe un next frame si existe el next frame y avanza el siguiente frame entonces la función graph es rápida es rápida permite saber solamente si es que hay o no un frame y si es que hay un frame después lo llama la función retrieve y retrieve lo que hace es hacer el alock necesario de las matrices y saca la imagen ok entonces esa función es más lenta lo dejo acá para que vean que se puede separar estos dos porque hay otras funciones que se llaman la función read que hace las dos cosas hace el grab y hace el retrieve y por qué no usar esa y usar mejor estas dos porque por ejemplo en alguna buena tarea que voy a tener que hacer más adelante con videos a veces uno no quiere procesar todos los videos sino que uno quiere o sea todos los frames de un video sino que uno quiere procesar un frame cada un frame por segundo por ejemplo entonces uno se salta 29 frames y el treintavo frame uno lo lee y para hacer eso uno hace 29 graphs o 30 graphs y solo un retrieve y eso va muy rápido si es que llaman 30 veces a la función read va a ir muy lento porque están decodificando todos los frames del video que la función retrieve decodifica el frame en cambio si llaman 30 veces a grab y una vez a retrieve van a ir 30 veces más rápido así que eso tienen que hacerlo por eso es que hay que separar estas dos funciones así bueno en este código y ahora en este código ejemplo lo que hace es que la función retrieve guarda aquí en la variable frame color en la imagen decodificada y aquí vamos a llamar a convert color esta es la misma función anterior vgr to gray la convertimos a gris y luego vamos a hacer la misma función de umbral de gris a bin con lo que ya vimos ok y va a imprimir el umbral usado y va a imprimir los dos la imagen gris y la imagen binaria y luego vamos a hacer un wait key pero aquí como esto va en un ciclo no podemos hacer un wait key 0 sino esto se va a quedar esperado entonces aquí hay un wait key con estos de aquí son milisegundos milisegundos de espera entonces va a esperar a lo más diez milisegundos si es que no no apretamos nada esto va a retornar cero y va a hacer otro ciclo y ahí va a ir sacando todos los frames de la webcam hasta que el wait key retorne el carácter 27 que es la tecla escape o el carácter la letra Q no sé eso fue una idea que se me ocurre y ahí hace un break y sale ok al salir uno tiene que cerrar cerrar las cosas que ha abierto en estas cosas más de C++ no es necesario cerrar porque C++ garantiza cuando sale una función que va cerrando todo lo que abrió entonces aquí va a ser close de todo de la web bien ok ¿cómo compilamos esto? aquí está el mismo código fuerte y para compilarlo vamos a probar otra forma ahora aquí está la línea de comandos cuando uno programa en con C++ es muy cómodo el comando el comando pkgconfig pkgconfig entrega los parámetros que hay que usar para compilar entonces con cflags nos da lo que tiene que ir en el menos i y con menos lib nos da lo que tiene que ir en todas las librerías de OKC aquí va a dar un resultado bien grande porque da todas las librerías de OKC entonces uno linkea con todas las librerías pero uno lo puede juntar todo en una única línea así y ahí vamos a compilar el ejemplo 1 pero ahora vamos a compilar el ejemplo 2 y al compilar el ejemplo 2 ahora lo vamos a probar el ejemplo 2 ahí necesitamos la webcam ahí está corriendo la imagen vean cómo va procesando frame por frame y acá la frame está calculándole la binarización y ahí va imprimiendo el umbral se ve que funciona rápido y que el cálculo de umbral es súper rápido y uno va a varios frames por segundo y con la tecla hay que darle foco y hay que darle escape o Q y sale ¿ok? bien ahora veamos esto pero cómo sería en C++ en C++ lo que hay que hacer en Python ¿cómo lo hacemos en Python? en Python lo más simple esto lo admiten y tienen que hacer para las tareas en Python primero hay que usar Python 3 yo creo que a esta altura 2020 ya sabrán que Python 2 ya es historia así que no hay que usar Python 3 de hecho aquí eso sí es recomendación usen Python 3.7 si instalan el último miniconda por defecto va a venir con Python 3.8 y está bien y va a instalar el último PCV pero después cuando instale en otras librerías empieza a haber un problema con las versiones ¿ok? así que la recomendación bueno tómenlo déjenlo es usar Python 3 y para hacer eso tienen que crear un ambiente como para el curso y para con Python 3.7 y luego en ese ambiente instalan OpenCV y se instala tan fácil como eso si ponen 3.7 instala la versión 3.4 y si ponen 3.8 va a instalar la versión 4.4 ¿ok? 4.4.0 pero ojo que después van a querer instalar Jupyter y después les va a cambiar la versión y empieza a empezar a jugar ahí bueno y OpenCV depende de NumPy ¿y por qué es eso? porque eso que les comentaba hace más más de la matriz con el buffer compartido es exactamente lo que hace en un país ¿bien? entonces aquí esto es OpenCV para Python y vean aquí primero se llama ImportCV2 y esto es por el caso la cosa histórica que les decía que todo se reescribió OpenCV se reescribió con C++ en la versión 2 y después de ahí en adelante en realidad no cambió ¿bien? y en realidad se llama C++ y todos los GER son C++ aun cuando es OpenCV4 los GER dicen OpenCV2 bien aquí la función se llama InRead igual que en el otro y aquí está la constante que dice lo que ya les dije que esto dice retorne siempre en color independiente como esté guardado el archivo el formato del archivo físico siempre va a retornar tres canales ocho bits y entonces por tanto sabemos esto de aquí es un Mumpay una matiz de Mumpay que va a ser de tres canales aquí vamos a testear si es que hubo un error entonces esto queda con non y salimos y aquí vamos a llevar a la función se ve de color es exactamente lo mismo en realidad esto es un wrap si uno está llamando la función se nos pasa y aquí está la constante que lo había comentado de VGR a gris y esto retorna el frame en gris y llamamos la función threshold y threshold aquí están las mismas constantes que va a retornar bueno aquí un poco distinto el cambio porque en C++ la entrada les salía y van como argumentos se aprovechaba que en C++ está esto de los pasos por referencia y en cambio aquí la imagen binaria es parte del retorno junto con el threshold entonces aquí esto retorna dos cosas y bueno aquí imprimimos el umbral y imprimimos las tres imágenes ¿cómo se prueba esto? vamos a salir aquí ¿cómo se prueba esto? aquí tengo el código aquí tengo el código que está en el mismo se nos va en el mismo Python digo aquí le puse un print de la versión y eso es lo que está acá tenía preocupado y aquí imprimimos en realidad es lo mismo es lo mismo que vimos recién solo que ahora está en C++ y aquí está diciendo que está con Python 3.7 y yo pensé de 3.4 bien seríamos con cualquier y aquí está en Python y aquí está en Python el mismo código fuente que vimos ahí para abrir una webcam bueno aquí al principio está un poco distinto aquí vamos a leer desde el desde la línea de comando leemos el nombre del archivo y si es que es un número le llamamos la función video capture con un número ven aquí es lo mismo si es que es un entero un entero implica webcam y un string implica implica archivo aquí está testeando si es que no lo puedo abrir entonces sale y si es que sí entonces va a ser ven aquí aquí va a ser el ciclo leyendo la webcam de nuevo lo que les dije aquí está la función graph y la función retrieve la recomendación es que las vayan separando y que después cuando lean un video hagan un ciclo haciendo graph y la función y llevan un contador y uno cada 30 frames llaman a la función retrieve y van avanzando y decodifican solamente las imágenes que van a usar la función retrieve aquí retorna dos cosas retorna el verdadero o falso si es que retornó bien o no y el frame a color y bueno aquí está la salida y aquí debe ser un break y aquí está la función convert color donde que es lo que ya vimos lo convierta lo convierta a gris y luego la función treasure para convertirlo a binario imprime el resultado y y ahí está imprimiendo los dos videos y va a ser un white key de 10 milisegundos y si es que una letra q o un escape o un escape es a y al final tiene que ser release de la cámara y cerrar la pantalla ok bueno eso está acá es el mismo código frente y entonces vamos a probar con python2 por ejemplo 2 de python y vamos a poner la cámara y aquí está y aquí está el código pero aquí está en 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 lo mismo en lo mismo en realidad en realidad por dentro está corriendo las mismas funciones de c++ ok pero ahora aquí en 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 bien bien ya para 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 finalizar aquí los invito a que vean la documentación de de OBSD la documentación de OBSD es es bien detallada aquí está la la de las funciones core aquí hay un montón de funciones básicas de manejo de matrices en realidad en para esto esto aplica más para hacer más más porque en Python uno usa NumPy que son las mismas funciones de NumPy pero aquí está las funciones de procesamiento de imágenes ImagePro donde están los trechos Adaptive Trechos de imagen literal y otras cosas más y aquí está la documentación del para leer videos ahí está Graph y Retreat ok bien y se quienten a una función aquí está la declaración se llama más y ahí está la ahí está como sos bien entonces por último aquí les voy a dejar unos libros o ustedes busquen unos libros en especial aquí bueno este OpenCV3 este libro este es un libro clásico en realidad este Learning OpenCV tiene una versión de OpenCV1 que ellos son los que ellos son los que hicieron la librería OpenCV y este libro la versión 1 era súper buena porque era un libro cortito donde explicaba de visión por computador enseñaba visión por computador y OpenCV esta versión es un libro de como mil páginas que ya no es tan bueno que aparece manual pero tiene unas secciones bien buenas y vamos a hacer referencia a este libro en varias partes vamos a ver varias imágenes de este libro y este es un cookbook cookbook se refiere ahí como hacer algo y tal todo el código y uno de los tres recomendaciones y prueben noticias eso en el siguiente video vamos a hablar sobre ya más teorías de procesamiento de imágenes como como mejorar las imágenes bueno gracias